Estamos en el centro de Medellín Y mi querido amigo me ha traído a un lugar que se ve estupendo Así que, preséntame este lugar Bueno, este lugar se llama Maduro, mi cliente es atendido por una mujer súper hermosa Se llama Andrea, bueno, no tan hermosa, no mentira Te voy a mostrar la cara, te voy a mostrar la cara Te voy a mostrar la cara Este lugar está en toda la esquina de San Antonio Cerca del tranvía de Medellín Es un lugar súper céntrico Cualquiera puede llegar Y yo siempre he dicho, si vienes a Medellín y buscas comer No puedes irte sin venir a visitar este lugar Bueno, muy bien A ver Andrea, cuéntenme qué es lo que hace usted aquí Qué es tan delicioso Y hay tanta gente haciendo fila Mi amor, aquí les aso el platanito A dos veinte Aquí, bienvenidos a Maduro, mi cliente Recuerde que si usted viene a Medellín Y no viene a Maduro, mi cliente No viva a Medellín Aquí hacemos el madurito así, vean mi cliente Sin miseria, con buena mantequilla y bocadillo Y qué más le ponen Qué es, hoy mucho amor Muchas ganas de que el maduro salga bien bueno Para que el cliente quede bien contento, bien satisfecho Bueno, muy bien Vamos a probar esta delicia Feliz Veneto Qué es, hoy bien Los sé Bueno Vamos Ese Este 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 Es Este 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 y 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